Don Esteban, un mensaje para la ciudad de Calama. Bueno, primero agradecer a los miles de calameños que hoy día nos respaldaron siempre, y siempre estuvieron con nosotros entregándonos su voto, y nuestro reconocimiento allá a la autoridad electa, a Daniel Augusto, a su equipo, muchos parabienes en este proceso que va a iniciar en nuestro trabajo municipal, esperamos que le vaya lo mejor posible, nosotros vamos a llegar a un gabinete municipal, una municipalidad muy dinámica, muy robusta, y por supuesto colocará su sello. A medida que le vaya bien a Daniel, le vaya bien a Calama, y nosotros haremos nuestra propuesta, y estaremos acompañándonos en todo lo que se pueda. Uno tiene que respetar los cruzamientos y la opinión ciudadana siempre. ¿Qué le diría a usted a la gente que ha sido real a usted? No, nuestro agradecimiento a todos, a todos los que han sido siempre muy consecuentes, muy leales con nosotros, habla bien de todos los calameños, y también de aquellos que tienen diferencia con nosotros. De la diferencia se construye unidad, porque finalmente sabemos que estos mismos calameños están con nosotros en el momento en que nosotros seamos capaces de llegar con nuevas propuestas, con nuevas ideas. ¿Qué le diría a usted a Daniel Augusto si lo estuviera al lado? Todo el éxito posible, que le vaya muy bien, creo que es lo que corresponde, y sobre todo que seguramente él está bien inspirado, y ha escuchado que él ha manifestado que él es cristiano, que es un hombre de fe, por supuesto que le acompaña y toda esa fe, que es muy importante ahí en la municipalidad, y que la nueva idea la saca adelante. Mucho éxito a él y al equipo que le va a acompañar. Muchas gracias a usted. Gracias a usted.